Bueno, Bavi, vamos a hablar de lo que sucede en la pantalla de América. Hay algunas novedades que, por supuesto, después vamos a estar ampliando, pero la principal, que me llamó poderosamente la atención, tiene que ver con Agustina Kahnfer, que fue desplazada del programa de Moria Kazan, que señaló, acusó, y dicen que es la segunda vez, ella dice, mejor dicho, que es sacada, expulsada, echada del canal. La primera dice Redrado, y la segunda, Feynman, me llamó la atención. Desde hace mucho tiempo soy hostigada por un hombre que trabaja en el mismo grupo de medios y en el mismo edificio que yo, Eduardo Feynman. Basta, sacala, me hincha las pelotas. Bueno, básicamente... Esta mina, esa voz que tiene, que la lleve a Comodoro Pi, donde es partícipe necesario de la causa de enriquecimiento ilícito de Budo. ¿Qué pasó con sus causas? Para mí esta mina no tiene... ¿Qué vamos a escuchar de Kahnfer? No, no, que te quería decir... Disculpame, pero tengo una pregunta. Dale. ¿Qué entidad puede tener Kahnfer para... Perdón. ¿Qué entidad puede tener Kahnfer para una conferencia hostigada? Si está puesta con el dedo, alguien la puso en América. Y te digo más, y si alguien la sacó, es porque no sirve para nada. O ella cree que Magdalena Ruiz ni a su... No. Está puesta, flaco. Le querían cambiar la imagen, salió con Real, quiso cambiar la imagen. No sirve, la saca, es con mentillera. Anda a hablar a tribunales, Kahnfer. Anda a explicarle a tribunales. Vos y la otra, ¿cómo se llama? La que hace novela, Andrés Boca. Ustedes, en cambio, de ir hablando y denunciando gente, tienen que ir a tribunales a explicar por qué se llevaron la guita de los argentinos. O te olvidás, Kahnfer, cuando paseabas en Harley Davidson por Estados Unidos y nosotros nos cagábamos de hambre. Anda a explicar a Comodoro Pi, ¿qué se hizo? Soy hostigada. Vos no merecés estar en ningún canal, Kahnfer. Vos ya estuviste demasiado con el kirchnerismo, tomatela. Tuviste una revista que te bancó el Estado, Magoya. Tuviste una revista, flaca, de la nada, de ser movilera de C5N, cuarta fila, las inútiles, pasaste a ser editora de una revista. ¿Por qué no explicás dónde sacabas la plata? Sí, algo de otra cosa. De otra cosa, fin, punto y coma. Punto y coma. Era re, me da pobre. ¿Cómo? Que lo retrabajaste. No, 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 no. Básicamente el análisis pasaba por el lado. No hay que darle lugar, no hay que darle lugar. ¿Cómo le vas a la entidad? Claro. Al tobicho. Me llama poderosamente la atención el ataque a sus ex compañeras. No. Lo de Eduardo que trae cola a zapatos. Y aprovechar. Incorrectas, digo las incorrectas. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ella ataca a cualquiera. Si no es compañera de nadie. Escuchame, esta mina es un abrojo, no es del espectáculo. Entonces, la culpa de quien la puso, las otras son todas profesionales. Sí, señor. Ella es un gajo. Entonces, dice, me extraña a mis compañeras, pero si vos nunca tuviste chapa, las veces que hablaste dijiste pelotudeces. Cuando estaba con Santiago del Moro, cada vez que entraba decías una boludez porque no te decías ni de la historia peronista. ¿Qué quiere ponerse en lugar de víctima? ¿Qué te quiere poner en víctima? Si no servís para nada. Es más, nadie se explicaba qué hacías en televisión. No podés estar. Es, ¿sabés qué pasa? Queda feo que estés en televisión. Porque fuiste la mujer de un corrupto y andabas en moto con el corrupto. Y después, ¿sabés qué dijiste peor? Que el departamento en Recoleta que te compraste te prestó la plata al hermano de Vudú, que era un pelauta, que yo lo conocía, vivía en San Isidro, surcía lo preservativo. Entonces, realmente, que nos sigas mintiendo y tomando de boludo, pendeja, tenemos los huevos al plato. Bueno, Feynman es un periodista y es un señor. Y tiene años de transitorio y se jugó a los huevos. Vos no sos nada. ¿Cómo te vas a poner a la altura de Feynman? ¿Quién sos?